Y mentiría si dijera que la vida no me ha dado hijos. Ellos son mis hijos. Estos son algunos de los artistas que han pasado por aquí estos años. ¿Queréis conocer a vuestros compañeros? Sí. Miranda es una fashionista que tiene tanto talento que es capaz de encontrar un diseño que muestre el alma de cada persona. Por fin otra compañía. Me sentía hija única. La consentí a Isabela. Ahora sois tres consentidas. ¿Dónde están Raúl y Saúl? ¿Abajo? Vamos a verles. Raúl está proyectando sus visualizaciones para que la realidad no se limite solo a lo que tocamos. Y Saúl, producción y dirección de conciertos. Él es Raúl. Y él es Saúl. Me he hecho un poco de lío. No, Raúl.